¿Por qué? ¿Alguna vez me hicieron sentir culpado por...? ¡No! ¡No, papá! 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 Queda con ti Mi amor Damele un momento Hace solo todo el viento Sé que hicimos el intento No habíamos encontrado el viento No digas nada No da tu mirada En el tiempo pasado Cuando está siempre así Te van los pensás Que el amor se muere Baby, te deseas pensar Que las cosas pasaron así Como me dije de la verdad Quieres que culparme tú a mí Y no lo haré que pueda pasar Que las cosas pasaron así 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 O no sé O no sé Se parliament Carol É una shout foricina ¡Gracias!